No es nuestro político favorito, es un ser soberbio, un gran soberbio, una de las lumbreras del Partido Comunista, el que responde con sorna cuando se le consulta por su responsabilidad en actos de corrupción y sobornos, en los que está involucrado desde hace muchos años. Se trata del arquitecto Oscar Daniel Jadwe Jadwe, quien se encuentra en su tercer periodo como alcalde de una comuna abandonada a la basura y a la delincuencia, bajo su mandato, bajo su administración. Un político de la ola progresista, siempre victimizándose y culpando a los demás al mismo tiempo que atacando, no solamente a sus adversarios políticos, sino a vecinos y a las víctimas de sus actos de corrupción, administración desleal, cohecho y fraude al fisco. No lo digo yo, lo dice la Fiscalía. Muy bienvenidos a la vereda, soy Sebastián Cristi, y los invito a participar aquí activamente en este programa, en el que vamos a conversar un poco acerca de este personaje, que ha estado haciéndolo la vida difícil durante años a todos los chilenos, y creo que llegó el momento en que vamos a tener la oportunidad, dame un segundito, ahí, y vamos a tener la oportunidad de poder verlo caer, definitivamente verlo caer, creo, creo yo, no sé qué es lo que piensan ustedes respecto a esto, pero creo que sí, creo que Daniel Jado de Jado en este momento está comprometido, gravemente comprometido en actos que la verdad que va a ser muy difícil que logre sacárselos, que eso logre quitarse toda la responsabilidad que a él le cabe respecto de todo lo que ha estado pasando ahí en la Municipalidad de Recoleta bajo su administración, pero no solamente a la Municipalidad de Recoleta. Recordemos quién es Daniel Jado, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha hecho Daniel Jado en general? Yo creo que le llevó la hora, parecía que no iba a pasar nunca, pero finalmente hay un fiscal que sí se atrevió, a pesar de las amenazas y las burlas del Partido Comunista, y el propio Daniel Jado, que pensaban que ya se estaban yendo para la Casa Felices después de una administración en Recoleta, que lo que menos dejó fueron certezas acerca del proceder legal de este militante comunista, que siempre creyó estar por encima de todos, incluida la justicia. El 2020 comenzaron a saltar las primeras alarmas acerca de los fraudes de Jado, cuando se descubrió que la empresa Itelcom, me la recuerdan ustedes, había estado pagando sobornos directamente a Jado, porque el propio Daniel Jado solicitó estos sobornos a cambio de comprarle a ellos las famosas luminarias LED para toda la comunidad, y ahí fue cuando comenzó a saltar el nombre de Daniel Jado en torno a los fraudes, a los robos, al chanchullo, a la corrupción. Uno de los sobornos fue por 50 millones de pesos. Para eso está la declaración del gerente general de esa empresa, reconociendo estos pagos y que fueron solicitados además directamente por el alcalde comunista. Pero lo más importante, lo que iba a provocar la caída de Jado en ese entonces, estamos hablando del año 2020, eran unos audios de unas escuchas hechas por la PDI de conversaciones entre el propio Daniel Jado y el gerente de Itelcom, Marcelo Lefort, durante el año 2019. Escucha que se habían hecho durante el año 2019. ¿Y qué pasó? Antes de la formalización, los audios desaparecieron mágicamente de la cadena de custodia y nunca más se supo nada de ellos. En esos audios se mostraba la participación en esta cadena de corrupción, no solamente del gerente de la empresa y de Jado, sino de prácticamente toda la plana mayor de la municipalidad de Recolita. A estas alturas, una verdadera organización criminal de fraudes, fraudes concertados de la mano de los militantes comunistas. Estaban involucrados en ese entonces, en esas escuchas, los abogados Rodrigo Garay y el abogado Ramón Sepúlveda, también el director de la Secretaría de Planificación Comunal, Luis Moreira, y el director de obras de la municipalidad de Recolita, Alfredo Parra. La formalización se iba a hacer el año 2020, con los audios como prueba principal, y quedaron en un pendrive. Un pendrive que desapareció. Y con eso, prácticamente, también desaparecieron, por supuesto, todos los audios. No habían respaldos. En los respaldos solamente quedaron cuatro audios, que no eran relevantes, y se murió la investigación. Hasta ahí llegó. ¿Quién hizo desaparecer el pendrive? Nunca se supo. Pero sí sabemos a quién le convenía que no se encontraran nunca más esos audios. ¿A quién le convenía que desapareciera el pendrive? Esta mañana, la Fiscalía Centro Norte anunció que va a formalizar a Daniel Jadue, pero no por los sobornos en el caso Luminaria, no por lo que estábamos conversando, porque de ahí salió impune el alcalde comunista, después de la extraña desaparición de las pruebas que le inculpaban. Ya no existen las pruebas como para poder imputarlo directamente. Va a ser formalizado esta vez por varios ilícitos que cometió en torno a las famosas farmacias populares. Un esquema de farmacias con venta de medicamentos a bajo precio, que él mismo inventó este esquema, y que lanzó públicamente como la gran solución para la gente en Recolita, para solucionarle todos los problemas en los altos costos de los medicamentos. Se ganó, por supuesto, muchos aplausos, porque es un discurso muy populista, así como también muchas dudas. Y quienes dudamos, que creo que tanto ustedes junto conmigo dudamos desde el principio de todo esto, ¿verdad? Ya por el año 2020, fines del 2020, etc. Finalmente teníamos razón. Esta Asociación de Farmacias Populares, creada por Daniel Jadue, dirigida por Daniel Jadue y administrada por Daniel Jadue, quebró y dejó de deudas millonarias con los proveedores. Pero también desencadenó, en el camino, investigaciones que hoy día la Fiscalía decidió pasarlas a la formalización de este personaje soberbio, que pensó que jamás le iba a pasar absolutamente nada. Pero se le olvidó que ahora ni el Partido Comunista ni él no tienen ya al abogado Luis Hermosilla para que lo salve de sus chanchullos, con sus chanchullos, ¿verdad? Y con sus redes de contacto. Y también que al parecer hay algunos fiscales que no le tienen miedo al apellido Jadue. Eso lo descubrimos hoy día con la formalización. Ni al apellido Jadue ni a sus conocidas actitudes matonescas, ¿verdad? Porque es conocido por ellos Jadue. El primer cargo que enfrenta este señor es asociación desleal y que está relacionado con su rol como gerente de la Asociación Chilena de Municipalidades y las Farmacias Populares. Otro cargo que se le viene encima es el de cohecho. Por el conviene que se suscribió con la farmacia Quality. Perdón, con la empresa Quality. Luego, nada menos que fraude al fisco. Es decir, fraude a los impuestos de todos los chilenos. Por hechos ocurridos durante su administración municipal. Es decir, desaparición de recursos públicos. Y finalmente hay otro delito más. El último delito por el que va a ser formalizado a Inel Jadue es el delito concursal. Es decir, ocultar bienes de la Asociación Chilena de Farmacias Populares que él dirigía y entregárselos a otra empresa. ¿Qué hacía? Compraba en exceso varios productos por medio de las farmacias populares aprovechándose de su posición dentro de esta organización y los ponía a la venta por otro lado, con vendedores a comisión. ¿Dónde se iba la plata? ¿Estará en su cuenta o en el Partido Comunista? Porque no eran vendedores de las farmacias, ¿verdad? Eran grupos que iban reclutando para vender los medicamentos que compraran en exceso. Me imagino que al finalizar la investigación vamos a tener más detalles para saber dónde quedó esa plata. ¿Quién se la quedó? ¿Se fue directamente a la oficina del Partido Comunista y en Vicuña Maquina, en la sede de Recoleta o al bolsillo de Daniel Jauwe? Todo un campeón. No sé qué piensan ustedes. El soberbio de Daniel Jauwe. ¿Se salva de esta o no se salva? ¿Ves que el fiscal va a seguir hasta las últimas consecuencias? ¿O lo van a tratar de callar? Hace un par de días, cuando el presidente del Consejo de Defensa del Estado anunció que Jauwe probablemente iba a ser formalizado. Esto salió en la prensa hace tres, cuatro días atrás. Este personaje, Daniel Jauwe, le respondió ¿Qué daño hacen los minutos de fama de algunos? Un ninguneo único hacia el Poder Judicial por parte de Daniel Jauwe. Propio de Jauwe, en todo caso, y de algunos otros comunistas que de verdad se creen superiores, se sienten superiores. Hasta que caen como sacos de plomo al piso. Y eso es lo que le está pasando hoy día mismo a Jauwe. ¿Cómo será lo complicado? Está el caso que la diputada La Arañita, May Torsini, de Revolución Democrática, está sugiriéndole al Partido Comunista que suspenda la militancia de Jauwe como medida preventiva. Así como una especie de control de daños para que no salpique directamente a los comunistas y todo se enfoque exclusivamente ahí, ahí, en el foco puesto en el alcalde de Recoleta, Daniel Jauwe. Pero eso ya no va a ser tan fácil. Porque hay declaraciones de testigos que aseguran que durante los encierros dictatoriales que tuvimos el 2020, Jauwe exigió otro soborno a una empresa distribuidora de alcohol gel. Yo no sé si ustedes se acuerdan de ese caso que lo denunciamos aquí en la vereda directamente. Y el testigo, que es quien trasladó las cajas, denunció que tuvo que entregarlas en la sede del Partido Comunista en Recoleta por órdenes de Daniel Jauwe. Eso no corresponde solamente a Jauwe. Es una forma de actuar. Es la forma que tienen los comunistas para enriquecerse y aprovecharse de todo el aparato estatal. Recortando por donde puedan siempre. Y esto no es exclusivo en todo caso de los comunistas. Pero ahí en los comunistas se nota bastante. Y como les decía hace un rato, hoy día Jauwe no tiene a Luis Hermosilla, el abogado comunista más tan foca que ha tenido nuestra historia. Y sin Hermosilla ya no existe toda la cadena de contactos con la que seguramente estaba protegiendo su Jauwe hasta hoy día. A mí no me queda la menor duda que Luis Hermosilla tiene que haber estado detrás de la desaparición del pendrive. No es una acusación. Pero las dudas existen. ¿Cómo se desaparecieron los audios? ¿Quién hizo desaparecer los audios? ¿Quién tenía las redes de contacto para poder hacer desaparecer los audios desde dentro de la PDI o de la Fiscalía? ¿Ustedes recuerdan a Bárbara Figueroa? ¿Cómo no recordarla? ¿Cierto? Con sus suaves palabras, su elegante presencia y prestancia allí en la sección del público del Congreso cuando iba a gritar armoniosamente a los diputados. Bueno, ella renunció al cargo de embajadora en Argentina que le había regalado Gabriel Boric, por favor, concedió. Y se vino a Chile de vuelta para asumir como secretaria general del Partido Comunista. Ella es quien tomó la voz del partido esta mañana cuando se anunció la formalización de Jadwe. Y le pidió a la prensa que tuvieran prudencia. Y que el partido tiene la convicción de que no hay dolo en los actos de Daniel Jadwe. Mira tú, bueno, bueno. Dicen que entre gitanos se mira la suerte. Prudencia pide el Partido Comunista. ¿Será la misma prudencia que ellos tienen cuando un Daniel Núñez, el senador del Partido Comunista, llama a la movilización en las calles? Presionando al gobierno para que llame a la movilización en las calles para que lo incendien todo, para que ataquen a gravineros, para que quimen las micros, o para presionar, para que se aprueben sus reformas, las reformas que impulsa el Partido Comunista. ¿De esa prudencia hablan? La verdad es que son muy cara de parte trasera para sentarse. Estos viven de la delincuencia porque los delincuentes y criminales son sus soldados en la calle y además viven como delincuentes manipulando la información, robándose audios para que no lo formalicen y cuando caen se victimizan y se ponen suavecitos unas blancas palomas pidiendo prudencia. Yo no quiero ni imaginar el nivel de presiones que deben estar haciendo en este momento hoy día, ahora en la tarde, a nivel político y en fiscalía para tratar de sacar a Jadwe de todo esto, para tratar de salvarlo. Después de todo, la imagen pública del ícono comunista, el alcalde estrella de Recoleta, queda ya formalmente como la de un estafador y corrupto y eso se traspasa a todo el partido en cuanto a imagen pública. Ahora, Luis Hermosilla no está. Recordemos que él también es militante comunista o uno de los capos de la mafia. No hay un operador en extorsiones políticas como en Hermosilla o no había y eso se va a hacer sentir en el caso de Jadwe. y probablemente el partido comunista se va a dar cuenta de eso quizá hoy día mismo durante la noche en esas conversaciones secretas que llevan a cabo estos señores como Carmona, ¿verdad? El presidente del partido comunista junto con otros y muy probablemente van a tener que soltar a este ángel caído y dejarlo derrumbarse definitivamente como lo hacen los comunistas siempre. Y Jadwe va a pasar espero un largo tiempo encarcelado por imagen pública el Poder Judicial no podría darle beneficios extra carcelarios, ¿verdad? No podría darle arresto domiciliario creo que Jadwe merece la cárcel pero lo más importante de todo esto es que la gente por fin va a entender qué es lo que hace un comunista en política y Jadwe ya no va a ser electo para ningún otro cargo jamás y los comunistas se están quedando con una mancha que va a ser imposible quitarse por un largo por un largo largo tiempo lo que podría significar que no tengamos más alcaldes con figuras soberbias comunistas figuritas como Jadwe y la caída también de otros como espero las diputadas Carmen Hertz Carol Cariola y el caso de Núñez en el Senado pero seamos prudentes o no vamos a ver qué pasa con la formalización y las pruebas que tiene Fiscalía para impedir que está dejado de salir impune como está acostumbrado a hacerlo como lo hizo en el caso de Luminarias esta vez le fallaron los cálculos esperemos que todo resulte bien que Fiscalía pueda avanzar que no la extorsionen que no deje esas presiones internas que no comiencen los cálculos y el movimiento político por debajo para tratar de salvar a Daniel Jadwe exaltándose la ley nuevamente y que esto no quede otra vez en la impunidad como está acostumbrado a hacerlo Daniel Jadwe creo que esta vez no le va a ser tan fácil esperemos que todo resulte bien por el bien de los recoletanos y también por supuesto del país del país completo el daño que sufre con esta caída del Partido Comunista es gigantesco ustedes no se imaginan las implicancias que va a tener en todas las elecciones que viene la caída de Daniel Jadwe en fin estoy leyendo su comentario hagamos fuerza mental nos dice vamos a sacar el título ahí y hagamos fuerza mental nos dice Katia ¿cierto? para que resulte yo creo que sí yo creo o no creo que en este momento Daniel Jadwe tenga muchas posibilidades en este momento de estar tratando de mover absolutamente todas las piezas que conoce para intentar modificar las pruebas que ya la fiscalía tiene que tener la fiscalía no se hubiese arriesgado jamás a formalizar a Daniel Jadwe si no tuviese las pruebas contundentes para poder condenarlo en la justicia como corresponde creo yo creo yo sí buen comentario Jaime Arancibia esperar que con el nuevo jefe de la PDI no se pierdan las pruebas bueno creo que las pruebas ya las debe tener la fiscalía en su poder pero y no en las manos de la PDI recuerden ustedes que el nuevo director general de la PDI vino a reemplazar a Sergio Muñoz después de la caída que se pegó Eduardo Serna se me olvida el nombre siempre Eduardo Serna fue en que tuvo a cargo la investigación de los 21.000 millones desaparecidos durante la administración TOA en la municipalidad de Santiago con eso se los digo todo con eso se los digo todo oye quiero agradecer a todos quienes me han acompañado que alguien lo salvará de nuevo nos dice Elena Yáñez Elena yo sabes que creo que no creo que quien salvaba a las personas ahí adelante el operador el operador de toda esta maquinación de fraudes y de la forma de salvar por medio de las redes de contacto y hacer de hecho los fraudes era Luis Hermosilla y Luis Hermosilla en este momento ya no está disponible para poder ayudar a Daniel Jaue ni al partido comunista bueno ustedes saben que Luis Hermosilla ya es militante comunista no sé si hay otra persona dentro del partido comunista con el nivel de especialización en fraudes que tenía Luis Hermosilla o que tiene Luis Hermosilla no lo sé no lo tengo tan claro no tengo tan claro tampoco que haya otra persona con el nivel de contactos de redes de contactos armadas yo no sé si por medio de extorsiones o de favores que tenía Luis Hermosilla donde se movía uy parejito ahí entre izquierda centro derecha de un lado para otro nadando como una sirena una verdadera sirena sin que le pasara absolutamente nada nunca y ese señor ya no está no está disponible para Daniel Jaue habrá otro habrá otro que pueda cumplir ese rol de forma eficiente y evitar que fiscalía pueda avanzar en esto y llegar con todas las pruebas suficientes al juicio final para condenar a Daniel Jaue yo creo que no hay otro creo que no hay otro creo que se les viene oscura la cosa del Partido Comunista se han mostrado bastante desesperados en el último tiempo han comenzado a recurrir a las viejas prácticas como la denuncia que hizo hoy día Lautaro Carmona el presidente del Partido Comunista Carmen Hertz también la diputada esa la sonrisa agradable permanente donde denuncian que ayer fueron dirigentes de la CUT a la moneda a entregar un petitorio nombre de los gremios etcétera que pertenecen a la CUT y que habrían sido atacados ellos por carabineros y nosotros mostramos en el programa de ayer quienes atacaron a carabineros fueron precisamente los de la CUT exactamente al contrario de lo que declaran comenzaron entonces las viejas prácticas del Partido Comunista y aún frente a las pruebas porque hay grabaciones de ellos aún frente a las pruebas aparece en toda la jauría de la izquierda sobre todo la más radical pero donde también se sumó el Partido Socialista declarando que necesitaba explicaciones por parte del gobierno qué tipo de órdenes le habían entregado a carabineros de Chile para actuar cuando llegara la gente de la CUT a entregar su carta su petitorio entonces aquí comienzan estas viejas prácticas que a mí me dan una señal de que están comenzando a caer en la desesperación y cuando se caen en la desesperación en política se cometen errores y en este caso además de que Daniel Jadwe es en sí un error el propio personaje cometió varios errores en el camino y el mayor de todos la soberbia esa soberbia que lo hizo pensar que siempre iba a salir impune de todos sus delitos y esta vez al parecer no logrito donoso muchas gracias por estar apoyando siempre al canal te pasaste un abrazo gigante quiero aprovechar de agradecer también a Luz María por su apoyo ayer hizo un depósito directo en la cuenta muchas gracias a Luz María muchas gracias a todos quienes apoyan permanentemente al canal y el trabajo que estoy haciendo y la verdad la verdad que fuera de los cortes de luz como hoy día que estuve todo el día sin Luz el día completo a punto de no hacer programa pero a pesar de los fuera de los cortes de luz el resto del tiempo lo estoy dedicando 100% al canal para poder entregarle a ustedes la mayor cantidad de información posible para que tengan un criterio informado respecto de los diferentes aristas de lo que está pasando en política en Chile y de esa forma que ustedes puedan transmitir retransmitir la información estudiar la información buscar lo que a ustedes les cause duda respecto a lo que yo puedo decir porque nadie tiene la verdad nadie absolutamente nadie nadie tiene la verdad absoluta yo solamente trato de entregarles información hago mis análisis verdad pero la idea es poder entregarles a ustedes el material necesario para que puedan a su vez conversar con la gente que está a su alrededor con su entorno con su familia y poder comenzar a transmitir los mensajes necesarios para que la gente entienda la importancia y la urgencia que tiene en este momento comenzar a tomar cartas en el asunto a tomar cartas en la política no solamente aquellos que tengan la capacidad y las aptitudes la experiencia y los conocimientos para asumir un cargo público sino que también para poder comenzar a influir en política directamente yo siempre acuño la frase que es muy conocida el refrán que dice la política es demasiado importante para dejar las manos de los políticos somos nosotros los ciudadanos los que tenemos que tomar hoy día la política en nuestras manos y eso se hace influyendo en política por diferentes vías diferentes medios nosotros proponemos acá participar por medio reacción.cl reacción chile y en el sitio web www.reacción.cl participar directamente en los equipos que se están formando para poder comenzar a influir en política directamente con acciones concretas que se refieren a la participación en estrategias de trabajo para influencia directa en diputados y senadores que son hoy día quienes tienen la batuta en sus manos les comento que en mayo de este año para quienes no están enterados de esto en mayo de este año del 2024 Gabriel Boric va a firmar un tratado con la organización mundial que se dedica a temas sanitarios ok no puedo decir los nombres tengo que hablar en clave lamentablemente va a firmar un tratado en que en el momento que esa organización decrete que hay una gran enfermedad que está inundando el mundo cualquiera sea como la que pasó el año 2020 en el momento que ellos lo decreten y en base a la información que ellos entreguen a los países que firmaron este tratado como ocurriría con Chile a contar de mayo esa organización toma control absoluto sobre el país absoluto en todo sentido esa organización pasa a convertirse en el gobierno de Chile pasa por encima del gobierno pasa por encima del poder judicial del poder legislativo de las normas de las leyes y de la propia constitución chilena asumen la soberanía completa del país ¿y cómo lo hacen? porque bajo el paraguas la excusa del tema sanitario ellos van a poder dictaminar qué tipo de empresas tienen que cerrar cuánto tiempo la gente se tiene que encerrar y no ir a trabajar con esto van a quebrar la economía ya como casi ocurrió ¿verdad? con la etapa anterior cuando era voluntario por parte de los países imagínense ahora obligatorio además de los procesos de inoculación ¿verdad? ahí en los brazos recuerden ustedes que esta organización es una organización privada de carácter absolutamente privada el 80% del financiamiento que tiene esa organización corresponde a supuestos filántropos filántropos que por supuesto son los dueños de las empresas que fabrican los medicamentos que después se venden a los países que han firmado el tratado ojo con esto pongan la atención pongan la atención yo voy a hacer un video exclusivo para este tema para que entiendan la gravedad de este asunto y puedan de alguna forma comenzar a trabajar para impedir que ese tratado que va a firmar Gabriel Boric en mayo sea ratificado por el Senado y por el Congreso por el Congreso en general impedir que ese tratado pueda salir adelante los tratados en Chile primero los firma el presidente que va ¿verdad? la convención a lo que sea donde se presenta el tratado por parte de la organización como muchos de los tratados que tenemos hoy día con la ONU y con esta otra subsidiaria de la ONU que es la organización mundial para el tema sanitario pero no quedan vigentes hasta que el Congreso de Chile lo ratifica es decir todos los diputados y senadores en mayoría lo aceptan eso es lo que tenemos que impedir porque Gabriel Boric no va a dejar de firmarlo eso tengámoslo claro Gabriel Boric pretende firmarlo y anunció que lo va a firmar está de acuerdo con el tratado etcétera por lo tanto lo tenemos que parar en el Congreso en eso estamos trabajando en este momento en Reacción Chile quienes quieran participar activamente estamos ya iniciando algunas acciones para ello y pueden hacerlo inscribiendo eso directamente como parte del equipo ahí en el sitio web www.reacción.cl voy a dejar aquí en pantalla porque siempre me dicen que que lo va a ver si no tengo idea si lo escribí bien o no veamos ahí creo que está veamos veamos si sí o si no ahí está ese es el sitio web ok entonces lo dejo en pantalla para que para que ustedes puedan visitarlo el sitio esa organización es una organización de la sociedad civil que somos nosotros mismos aquí en la vereda queremos invitar por supuesto a otros medios de los canales alternativos y a otra gente que realmente esté comprometida con Chile pero es algo que nació aquí mismo en la vereda para todos quienes les interesa saber quién es quien es reacción.cl reacción Chile somos nosotros y ya estamos trabajando entonces en este tema del tratado con la organización mundial sanitaria para impedir que esto sea ratificado en el congreso de Chile es urgente de verdad es urgente porque en el momento que esto se llegara a ratificar por parte del congreso Chile es entregado a organizaciones internacionales literalmente literalmente no se trata solamente del tema de que ellos decían cuándo y qué te pueden colocar aquí no se trata solamente eso es que ellos toman control de absolutamente toda la sociedad de la economía de las libertades de las personas de absolutamente todo ellos dicen que es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer dentro de los países que firmen y ratifiquen este tratado así de grave y así de urgente es ok vamos a hacer ese programa lo voy a hacer lo más pronto posible lo voy a tener preparado pero con toda la información con todos los datos para que ustedes entiendan con datos concretos datos duros de qué se trata esto y pueden entender entonces la gravedad y la urgencia de involucrarse y comprometerse en la causa de impedir que esto se lleve adelante ok abuelita nos dice que vamos a sacar esto de aquí dame un segundo nos dice que los congresistas dijeron que tenía temas más urgentes espero espero que la presión social los haga la amenaza de la organización de mentiras de la salud bien muy bien abuelita vamos a cambiar el nombre la organización de mentiras de la salud ok sí para los diputados y los senadores siempre van a haber asuntos más urgentes que las urgencias del país siempre van a haber temas más importantes que lo que realmente le importa a la ciudadanía eso ya lo han demostrado pero claramente durante los últimos años por lo menos la última década que también ocurría pero ahora ya es marcadamente así efectivamente es así por lo tanto nosotros tenemos que presionar como ciudadanos para que comiencen a dar la importancia a las verdaderas urgencias que tiene el país y en este caso además de todas las demás urgencias que tenemos relacionadas con la seguridad con la educación pública con la salud con todo lo que está relacionado con lo que debiera estar haciendo lo que debiera estar haciendo el gobierno oye se acaba de incorporar a la reacción Carmen muchas gracias Carmen ahí vamos a conversar después en lugar de estar enfocados en las verdaderas urgencias del país ellos están enfocados en temas políticos e ideológicos permanentemente en base a eso trabaja hoy día el Congreso de Chile y los políticos y los partidos políticos también en eso se enfocan en eso trabajan y tienen absolutamente pasado a segundo plano y al olvido en muchos casos las verdaderas necesidades y urgencias que tienen los chilenos que tenemos los chilenos que tiene el país que tiene el futuro especialmente lo que tienen los niños nosotros ya en mi caso yo ya he vivido lo suficiente he pasado por muchas cosas me ha tocado vivir muchas experiencias buenas y malas durante mi vida una vida larga y una vida por la que estoy muy agradecido de Dios de mi familia y lo que pase aquí en adelante si a mí no me importara Chile me debiera dar lo mismo me debiera dar exactamente lo mismo igual que ustedes si ustedes están viendo este programa en este momento y ven otros programas relacionados con estos temas es porque a ustedes les importa Chile muchas personas que tienen mi edad un poco menos un poco más algunos verdad y que ya la verdad es que han vivido lo suficiente como para decir yo paro no me involucro no me importa pero eso es lo que tenemos los chilenos tenemos el valor y tenemos la fuerza para seguir adelante para salvar nuestro país no por nosotros por la gente que viene después de nosotros a quienes les debemos un país en buen estado y no esto es lo que tienen convertido Chile los políticos así es tal como nos dice Blanca en Europa están muchos países en contra de esta organización que no se preocupa de la salud humana y de hecho hay muchos países que ya están diciendo que no van a firmar el tratado hay varios o sea no sé si muchos pero hay varios que han declarado que no van a firmar el tratado que es lo que corresponde hacer a cualquier país sensato a cualquier país normal que respete su soberanía y ser orgulloso de sí mismo pero esa no es no es el perfil de Gabriel Boric precisamente así es que él lo va a firmar igual así que nuestra obligación hoy día es impedir que el Senado y la Cámara de Diputados ratifiquen ese tratado ok tal como dice Loreto somos nosotros nuestros hijos y nietos en el Congreso están preocupados de candidatearse pero ocupamela precisamente ese es el gancho que nosotros tenemos que utilizar en este momento tenemos que aprovechar estos dos años muy bien tenemos que trabajar con todo para aprovechar esta debilidad que tú estás mencionando acá esa es una debilidad no es una fortaleza en este momento de los políticos ellos necesitan los votos y como necesitan los votos en este momento no les queda otra que escucharnos porque nosotros tenemos que lograr amplificar esta urgencia a tal nivel que todos los chilenos comiencen a enterarse de lo que está pasando y de los riesgos que significa y cuál es la posición que van a tomar estos políticos respecto de ese riesgo de ese peligro que se le presenta a Chile entonces hay que aprovechar esto están preocupados de candidatearse ellos sus partidos verdad otras personas que van a colocar en reemplazo etcétera pero en la práctica de lo que están preocupados de los votos en este momento cada cuatro años los políticos se preocupan de la gente por los votos como dices tú aprovechemos aprovechemos que este tratado se tiene que firmar justo pero justo 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 cuando sean años de elecciones tanto municipales como el próximo año las parlamentarias verdad y las de presidencia qué es lo que pasa con las municipales ustedes dicen bueno pero es que este año no se van a preocupar porque son las municipales nomás el próximo año puede que se preocupen porque ya van a ser las de senadores diputados etcétera no las elecciones municipales son el cartel que ellos se colocan delante para saber hacia dónde tienen que apuntar electoralmente de acuerdo a los resultados de estas elecciones municipales ellos ellos saben qué es lo que tienen que hacer para las próximas elecciones y justo este año se da en que son un año después de la otra así que creo que estamos en una posición bastante ventajosa en este momento para poder exigir que los políticos actúen con responsabilidad por cheque creo creo aprovechemos aprovechemos este momento ok estaba tratando de recordar la noticia de una empresa que quebró dejando varias familias sin trabajo yo no sé si te refieres al tema de huachipato hablando de huachipato que están movilizaciones en huachipato pero no solamente los obreros de huachipato que se calcula que son alrededor de 26.000 familias las que quedan sin trabajo sino que también se sumaron a estas movilizaciones hoy día toda la zona de Talcahuano verdad y toda la zona aledaña Concepción etc se sumaron las movilizaciones con barricadas con interrupciones de tránsito con manifestaciones con pancartas carteles etc y los obreros portuarios también en apoyo a la gente de huachipato y al mismo tiempo se sumaron también los pescadores artesanales también pero por otra causa verdad pero grandes movilizaciones ahí en la octava región y esto se va a empezar a replicar en todas las regiones en la práctica estamos viviendo en este momento un momento bastante complejo para la economía chilena y es donde más duele donde más siente el chileno cuando le empieza a faltar plata para la comida para llevar comida a la mesa y eso se está dando cada vez más con mucho que las autoridades digan que la economía está mucho mejor que el país va a en crecimiento que la todo ese juego de números de palabras y uso de calculadora que hace Mario Marcel para tratar de justificar su cargo verdad y al final termina siendo una vulgar venosa y lastimera fantasía una lastimera fantasía progresista para tratar de justificar que el progresismo en Chile funciona algo que nunca nunca ha pasado y no va a pasar con poco ok no, no es Guachipato nos decía pero tú a ver Tadeo de cuándo de cuándo la que hubiera esta empresa y hay varias 40 agrupaciones nos dice ya que se sumaron a Guachipato en las manifestaciones de hoy y a las protestas ok sí Elena en Falabella La Polar Parilla se fue de Santiago Centro y van a seguir y además no solamente eso sino que además está el tema de son tantas las normativas nuevas que han colocado en el tema laboral el tema las 40 horas verdad ahora el 6% adicional una serie de normativas que están haciendo que las empresas cada vez tratan de automatizar más los procesos porque si no se hace inviable económicamente mantener la operación y Falabella por ejemplo no, no en todo el retail entiendo que se han despedido alrededor de 25 mil personas en el retail en el último tiempo debido primero a los malos resultados y segundo a la necesidad de poder bajar los costos para poder seguir manteniendo en el mercado entonces mal mal tal como nos dice Verónica cierto que Merckx que una una Merckx Merckx se llama es una empresa noruega de fabricación de container verdad que tenía una producción importante aquí en Chile se fueron por el sindicato comunista se fueron por la exigencia de los sindicatos etc ellos pagaron todo pagaron las liquidaciones cerraron las puertas bajaron las cortinas y hasta luego nos vamos no trabajamos más en este país es el nivel de mejor economía que tiene Chile y atractivo para la inversión extranjera que dice Boric y Mario y Marcel que tenemos aquí ok eso es ya señores el lado San Francisco de San Javier también se cierra en el clín que los vacuñan mira tú ni idea si son tan buenos esos helados espero que no y eso es ok señores me voy en el clín a todos que tengan unas muy buenas noches recuerden ustedes tal como les dije hace un ratito atrás la política es demasiado importante como para dejar las manos de los políticos y desde ahí tenemos que entender que somos nosotros los ciudadanos los que tenemos que tomar en nuestras manos la política y eso se hace respetando el concepto básico de lo que significa la democracia la democracia es un sistema político en el que los ciudadanos eligen a sus representantes para el congreso y para los diferentes cargos públicos a los que luego los propios ciudadanos tienen que fiscalizar para que cumplan con su trabajo eso es el concepto básico de democracia eso no está ocurriendo en Chile pero no está ocurriendo porque los políticos se han encargado durante las últimas décadas de hacernos creer que ellos son los todopoderosos y ellos pueden pasar por encima y hacer lo que quieran y no escuchar la voz de los ciudadanos los hayan elegido o no los hayan elegido hayan tenido el voto suyo o no hayan tenido el voto suyo tenemos que cambiar ese concepto nuevamente al concepto sano de lo que es democracia y eso se hace organizándose como ciudadanos yo ya los invité a quienes quieran participar en reacción.cl en reacción Chile para que nos reunamos y conversemos diseñemos estrategias y comencemos a presionar al mundo político para que trabaje definitivamente bien una vez por todas por los chilenos y los invito a todos a que formen su propio movimiento hablen con su vecino hablen con su gente y comiencen a organizarse como organizaciones de la sociedad civil diferentes organizaciones para ir presionando poco a poco a los políticos los actuales los que vienen para que trabajen por los chilenos y para los chileros si no este país va a terminar en un punto en el que nadie se imagina cuáles pueden ser las verdaderas consecuencias del accionar de los políticos el accionar actual y de la inacción de los ciudadanos ok señores nos vemos mañana si Dios quiere que tengan unas muy buenas noches un gran miércoles mañana vamos a estar con con personas que son de aquí de la región de los lagos de la región donde yo vivo va a estar interesante ese programa yo lo invito a ver y y los invito a seguir trabajando juntos como siempre con Dios por Dios por la patria por la familia y por la libertad viva Chile señores viva Chile libre y soberana nos vemos mañana chao un al chino y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.